La verdad que fue una historia que arrancó las primeras reuniones por allá por el 2016 y la verdad que fue al principio parecía un sueño, una cosa rara que íbamos a hacer algunos miraban pero no, no tiene ningún sentido la verdad que desde las primeras reuniones hubo buena sintonía con el resto de los productores que estábamos interesados en esto y claramente la cosa fue tomando forma es difícil porque de alguna manera hay tiempos burocráticos de formación de un consorcio para exportar que lleva su tiempo y ponerse de acuerdo todos los estatutos y llevar y volver y la escribanía la verdad fue un dolor de cabeza y en Argentina todo cuesta un poco más y después bueno, qué mercado, que queremos abrir un mercado así, que vamos a exportar cortes que conviene exportar medias redes, que para exportar cortes hay que formar una estructura de exposte, etcétera, fue muchísimas reuniones, discusiones, conversaciones que de alguna manera hoy, por lo menos para el caso nuestro, las chilcas terminan dándose y concretándose y es un hito para la empresa porque es algo que siempre quisimos y cuando se empezó a hablar de este proyecto siempre quisimos ser parte y por suerte hoy estamos adentro el consorcio ya lleva exportado casi 70.000 capones en lo que lleva de su vida arrancó la primera exportación allá en junio 2017 nosotros nos sumamos recién en el 2018, a fines de 2018 y bueno, ya hemos sacado nuestra primer jaula, así que muy contentos y ya participando a pleno en esta segunda incorporación de productores al consorcio bien, exportan capones si, exportamos capones en realidad en tres cortes, en tricats en cajas la media res la cortamos en tres o sea, le hacemos un desposte lo que todavía no hemos llegado y hemos decidido por ahora es que nos conviene hacer digamos hacer nada más que tres cortes y exportarlo y que el resto del desposte lo hagan allá porque hoy nos cuesta más hacer el desposte a nosotros en Argentina y termina siendo terminamos sacándole mayor valor si lo vendemos como media res es una locura porque yo creo que eso en algún momento nosotros vamos a tener la estructura y vamos a hacer las cosas para llevar directamente cada corte empaquetarlo y llevarlo hoy sale con la marca de Argent Pork se exporta en cajas como te decía y bueno ya llevamos unas 6.000 toneladas en todo lo que fue el 2018 de enero hasta diciembre de enero y febrero se sigue exportando y ahora estamos sumando más cada vez estamos metiendo un poquito más de de kilos y abriendo más mercados que también es lo más interesante bueno los mercados a los que han concretado precisamente este embarque durante el verano ¿cuáles han sido los destinos? mira principalmente es Rusia 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 hoy nos está nos está sacando más del 60% de no recuerdo exactamente el porcentaje pero es el principal Rusia Hong Kong un 15-20% algo también estamos vendiéndole a Hong Kong y algo a África a países en África Angola y otros nosotros hoy esos son pocos países pocos mercados nosotros tenemos la intención de estamos el consorcio a través de Guillermo Proyecto su gerente y toda la estructura está trabajando mucho en abrir más mercados y junto con Senasa porque nosotros estábamos cerrados digamos tantos años que estuvimos cerrados al mundo abrirlo lleva tiempo y se están trabajando se está yendo a cada una de las exposiciones de alimentos Sial en París estuvimos allá a fines del 2018 estuvo el consorcio estuvo Guillermo Proyecto que es el gerente estuvo con algunos de los directores y socios de Argent Pork y vamos a seguir ahora en China también otra exposición muy importante vamos a ir participando y cada vez más contactos más gente más o más países o más posibilidades de comercializar a otros mercados hay claramente mercados más interesantes que los que estamos vendiendo hoy sí sin duda algún día ojalá vender a mercados como Japón el caso de Chile que le vende muchísima de su carne de cerdo a Japón donde paga un precio más interesante hay todo lo que es la parte de Singapur Asia hay mucho para vender y hacer y se está desarrollando son mercados que todavía lleva su tiempo algunos son pasos que faltan desde lo comercial otros son pasos que faltan desde lo comercial y sanitario otros solamente el tema sanitario pero hay un enorme acompañamiento del gobierno hay un enorme acompañamiento de digamos de los productores interés y todo así que la verdad que nos pusimos de acuerdo y todos tenemos objetivos muy claros y bueno y se está logrando y yo creo que nosotros es muy probable que este consorcio exporte el doble de lo que está exportando hoy seguramente a partir del segundo semestre del año de este año y ya va a haber noticias en marzo abril esperamos tener noticias positivas sobre otros mercados que se llenan lo cual es una novedad muy importante puntualmente para las chilcas que tiene una producción totalmente diversificada y que creo que han hecho camino al andar y que se han convertido en un ejemplo respecto a esto imaginamos que esta transformación de valor de lo que arrancaba siendo el grano a la producción porcina y en este caso llegar al punto de esta posibilidad de comercio exterior es realmente muy importante para usted si sin duda Julio nosotros es un hito para las chilcas y la verdad que estamos contentos y muy muy contentos con lo que se llegó hasta ahora y esperándose a ir estratégicamente las chilcas esto tenía mucho sentido para nosotros siempre dijimos que buscábamos tener una pata en la exportación diversificar tener la capacidad de entregar algo de carne en el mercado de exportación una vez que de alguna manera este mercado esté abastecido que todavía le falta yo creo que todavía tenemos varios años por delante de una tracción o de la demanda va a seguir tirando en el mercado local hoy todavía conviene vender cerdo acá localmente no es que la exportación con el dólar planchadito como está hoy tener un mejor precio en el mercado local que lo que es el precio de exportación pero esto no era un negocio para hoy es algo estratégico que queríamos estar de alguna manera tenemos la válvula de escape para sacar oferta del mercado si vemos que está en algún momento saturado esto tiene estacionalidad hay momentos y además también las condiciones la macro que a veces no es algo que uno controle y que una devaluación te deja bien parado para exportar entonces diversificar y estar ahí con una patita en la exportación era clave para las chilcas y bueno hoy estamos ahí estamos contentos por eso y también me imagino que para aquellos que participan en la Cámara de Productores Porcinos de la provincia de Córdoba toda esta cuestión de mejorar la producción y darle esta posibilidad de crecimiento es también un reconocimiento y una observación una mirada sobre lo que se está haciendo bien en esta mate sí de todas maneras nos han venido a nos han intentado a través de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba interesados en che qué pasa podemos exportar y qué sé yo y la verdad que la Cámara algunos de sus socios ahora estamos metidos en la en el consorcio y por qué no muchos más que se puedan ingresar al consorcio más adelante para mí los interesados están en la Cámara se hablan de estos temas es una Cámara que vemos los temas gremiales vemos los temas que tienen que ver con los intereses de los productores y hoy los productores les interesa un tema o estamos preocupados por un tema digamos de sanidad sanidad un tema de comercialización va a ser un tema de comercialización y lo vamos a abarcar y tocar hoy esto ha demostrado interés y seguramente en las próximas reuniones que ya tenemos programadas para febrero y marzo vamos a estar hablando de este tema y vamos a ver cómo le damos forma para que algunos productores también de la CapCorp puedan participar de este consorcio